Do you have the time? Niños y jóvenes están en permanente descubrimiento, por lo que es necesario orientarlos en diferentes aspectos, con el propósito de aclarar sus dudas e inquietudes en esta etapa de sus vidas. Es por esta razón que anualmente la red de trabajo infanto-juvenil Comps El Roble planifica todas las acciones, con la idea de fortalecer una política local que aporte al desarrollo y crecimiento de pequeños y adolescentes. Nosotros como Comps, Comunicidad de Salud y Educación de la Cácero de Norpoliente de la Pintana del Roble, nosotros hemos trabajado ya hace varios años y ya llevamos meses consecutivos trabajando con el DAP, que es el dispositivo de la red temprana, en el cual la idea es trabajar con la población infanto-juvenil y a la vez con la comunidad, con su familia, en cuanto al tema de prevención, promoción de los derechos de los niños, de los jóvenes, pedir las vulneraciones de derechos y a la vez es que hay cómo detectarlas, qué hacer. Es una red que hace cosas, es una red que gestiona, que hace actividades, que genera insumos, que trabaja con el tema infancia y adolescencia hace mucho tiempo, por lo tanto tiene expertise, tiene herramientas, porque también da cuenta de procesos intersectoriales. Aquí tú te das cuenta en la red Comps hay del sector de educación, del sector de salud, pero también está la red Sename, está también organizaciones comunitarias, está la oferta municipal, entonces hay una serie de instituciones y programas que se entrelazan y trabajan en conjunto en beneficio de la comunidad, porque en el fondo todo lo que se hace aquí no solo aborda la temática infancia-adolescencia, sino que también tiene un impacto a nivel comunitario. Promover buenas prácticas de intervención, potenciar la incidencia de la red Comps en la implementación de la política de salud y educación, ampliar la participación a otras agrupaciones y organismos, fueron algunos de los principales objetivos de esta jornada. Nosotros creemos que en estas reuniones podemos ampliar la red, porque nosotros también tenemos la línea de prevención primaria en cuanto a lo que es el VIH y educación sexual, que es algo que se necesita en la comuna, que no estén implementados en todos los colegios y por la parte de la diversidad sexual también vamos a realizar talleres por la no discriminación y el bullying homofóbico en el interior de los colegios. A mí me parece siempre súper importante cuando se juntan las redes, yo aprendí muchas de las labores que realizo como orientadora se basan en el trabajo en redes en la comuna. Además, nosotros también presentamos como liceo integrado en las redes varios problemas y requerimos de su apoyo, así que me parece fundamental este trabajo, compartir opiniones, compartir información, compartir también proyectos, planificar, me parece súper importante. Mira, nosotros desde hace muchos años que participamos en la red, naturalmente nos interesa mucho ser parte de esta, porque es importantísimo, digamos, realizar acciones conjuntas. Bueno, si bien cada institución tiene su propio objetivo, en algún momento nos tenemos que encontrar y estas son instancias muy importantes, primero, para evaluar qué es lo que está ocurriendo dentro de la comuna y qué es lo que se puede hacer. Entonces, por eso es importante, digamos, la presencia de todos acá en la red. Crear espacios en que nuestros niños y adolescentes puedan discutir temas de interés y a su vez recibir el apoyo necesario para tomar buenas decisiones en su futuro, es lo que esta red de apoyo promueve, siendo el trabajo conjunto entre familia, escuela, centros de salud familiar, organizaciones y comunidad en general, actores importantes para el desarrollo integral de quienes serán el futuro de nuestra comuna y país.